vecinos de la colonia Villa Zaragoza han mostrado molestias por ver cómo se encuentra la calle la cual hay un terreno lleno de basura y eso está causando problemas ya que los que viven cerca de ahí han afirmado que ya se han metido ratones e insectos a sus casas ya el hecho de mil maneras a veces les traigo gallos gallinas para soltarlos para que se toman los animales porque todos entran para adentro también comentan que en ese lugar se desprende un olor bastante desagradable de algunos animales en estado de putrefacción pasa uno y huele muy feo la infección para los niños uno mismo los perros que sacan la basura y pues los animales muertos pueden traer una bacteria a los estudiantes por el aire otro caso es de Felipe vive al lado de ese terreno y comentó que ha tratado de mantener ese lugar limpio y también expresó molestias a las personas que tiran basura ya que habiendo contenedores exclusivos inconscientemente prefieren usar esa zona pues ahorita ahorita más o menos está limpiecito tiene un poquito que quemé y allá más más allá sea de ver dónde quemó este pero a veces me tiran los perros muertos los perros muertos y por la puerta de atrás entra todo el olor nadie lo tira si no lo tiro yo es una es que vengan y limpien y pues otra vez que también nosotros como ciudadanía pues dejemos de tirarla porque pues a veces también uno no tiene la culpa en la misma colonia hay una zanja rellenada también con basura junto con un refrigerador descompuesto y roto en medio de la calle lo cual hace que los vehículos tengan que subirse arriba de una banqueta para poder pasar unos niños comentaron que fueron presentes de un accidente de dos ciclistas que iban pasando por esta zanja y al tratar de evitarla chocaron con una banqueta y se cayeron de sus bicicletas al grado de salir heridos la necesidad de poner una solución integral a esta problemática es sumamente urgente ya que ésta viene arrastrando desde hace varios años y no han bastado los esfuerzos aislados de los propios vecinos